¡Bienvenido! ¡Bienvenido en tu anuncia las sombras de sus palos, también nosotros proclamamos con alegría que hoy has venido en tu segunda venida! ¡Bienvenido en tu anuncia las sombras de sus palos, también nosotros proclamamos con alegría que hoy has venido en tu anuncia las sombras de sus palos, también nosotros proclamamos con alegría que hoy has venido en tu anuncia las sombras de sus palos. ¡Bienvenido en tu anuncia las sombras, también nosotros proclamamos con alegría que hoy has venido en tu anuncia las sombras de sus palos. ¡Bienvenido en tu anuncia las sombras de sus palos! ¡Bienvenido en tu anuncia las sombras de sus palos! ¡Bienvenido en tu anuncia las sombras! ¡Bienvenido en tu anuncia las sombras de sus palos! ¡Bienvenido en tu anuncia las sombras de sus palos! Y tus promesas son fieles y verdaderas Y las creemos y en ti confiamos Porque tú eres la ropa de nuestra salvación Era un profeta, era un hombre desde el tiempo Hoy nos vas a conocer los misterios del reino Eres el Dios eterno que hoy me has manifestado En tu ángel mensajero, en este día postrero De tu ángel mensajero, en este día postrero ¡Gracias!